¿Qué tal amigos y amigas, su servidor y amigo, el padre Juan Pablo López Ramos, parroco de San Francisco de Asís, en Cuitseo, Ponsitlán, Jalisco. Estamos celebrando el domingo 21 del Tiempo Ordinario. En esta ocasión, el Señor Jesús nos hace una pregunta junto con sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta también nos la plantea el Señor a cada uno de nosotros, Mateo 16, 13. Nosotros hoy somos sus discípulos, sus discípulas. Tú eres su discípulo. Y el Señor te plantea esta pregunta. Ante las situaciones que vivimos en nuestro mundo actual, sin irnos muy lejos, en nuestro país, en México, en nuestras ciudades, de violencia, de discusiones, de violencia intrafamiliar, de violencia en las calles, de problemas. Ante esto nos preguntamos en un país como el nuestro, México, donde en su mayoría somos católicos, donde en su mayoría también somos cristianos. Quiere decir que creemos en Cristo, que creemos en su Evangelio. Nos pregunta Jesús ahora a nosotros, ¿Tú quién dices que soy yo? Pedro le da una respuesta, una respuesta de fe, una respuesta impresionante. Tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías. También nosotros lo podemos decir con nuestros labios. Pero ¿Qué tal lo estamos diciendo con nuestra propia vida? Ante un México, donde en su mayoría, repito, somos cristianos. ¿Por qué se vive tantas situaciones que estamos viviendo tan dolorosas? Donde vemos en las redes sociales que los jóvenes humillan a otros jóvenes, o humillan personas, les toman video y las suben a las redes sociales. Eso no es cristiano. Donde vemos en redes sociales que las personas publican majaderías, publican fotos que denigran a la persona humana. Dígase de sí mismas, dígase de otras personas. Eso no es de cristianos. Donde vemos personas que causan violencia en nuestras calles, en nuestras familias. Eso no es de cristianos. Entonces, ¿Por qué? Si tenemos en nuestros labios una respuesta como Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Quiere decir que creemos en Él. Quiere decir que le creemos a Él. Quiere decir que esperamos en Cristo. ¿Pero qué pasa con nuestra vida? Hay un divorcio de vida entre en aquel que creo decir, en aquel que creo yo en Jesucristo, en aquel que digo que le creo, pero con mi vida. No podemos llevar una doble vida, hermanos y hermanas. No podemos tener una incoherencia de vida. Tener en nuestra cabeza el Evangelio de Jesús, pero que en nuestro corazón no se vive el Evangelio de Jesús. Hoy Jesús nos hace esta pregunta, y Jesús no quiere respuestas de diccionario, de enciclopedia. Jesús quiere una respuesta de vida. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesucristo? ¿Qué papel juega Jesucristo en tu vida? Jesucristo lo muestras en la iglesia, sí. Pero a Jesucristo lo muestras también en tu trabajo. A Jesucristo también lo muestras tú, querido joven estudiante, en tu escuela, en tu casa, en la calle. A Jesucristo lo mostramos en los ambientes en los que estamos. ¿O somos de los que vamos a algunos ambientes donde no son recomendables o no son ambientes buenos para un cristiano y nos escondemos la cruz para que no nos pregunten o porque nos da vergüenza? Este Evangelio es cuestionante y este Evangelio es para nosotros porque la palabra de Dios es viva, es actual, es eficaz. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé su luz en nuestra mente para poder discernir qué es lo que el Señor pide hoy de mí. ¿Cuál es el aspecto que tengo que cambiar de mi vida que no me está ayudando a ser coherente con mi ser cristiano? Llévate esta palabra, llévate esta reflexión que nos da hoy el Evangelio de San Mateo. ¿Quién dices tú que es Cristo? Que esta expresión o esta pregunta se quede en nuestro corazón y la podamos discernir durante toda esta semana. Que el Señor les bendiga en sus familias, en sus necesidades materiales y espirituales. Les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.